Continuando con las negociaciones paritarias en casa de gobierno, los trabajadores de la salud esperan oír pronto una oferta por parte del Estado para los aumentos salariales. Es un inicio de la segunda etapa de la paritaria donde estaba pactada para el mes de abril y donde nosotros queremos recuperar la inflación para recuperar nuestro poder adquisitivo. Ya que la salud trabaja los 365 días del año, pasamos de pandemia a distintas epidemias, estamos sobresaturados de trabajo. Yo creo que esa valoración y reconocimiento lo tiene el gobierno de la provincia. Ahora vamos a esperar la contrapropuesta y así vamos a seguir avanzando hasta lograr el objetivo que nosotros nos proponemos. Lo que nos dicen actualmente es que este viernes terminan con todo el resto de los sectores estatales, por lo tanto consideramos que la semana próxima no tendrán algún adelanto de contrapropuesta y citación.